Políticos han pedido al régimen de Daniel Ortega que detenga la invasión de los territorios comunales y las masacres contra indígenas en el Caribe, pero la dictadura no actúa. Además, Paulo Abrao, expresidente de la CIDH, asegura que la deriva autoritaria de la pareja dictatorial nicaragüense sigue como nunca. En los últimos meses se han registrado una serie de masacres a los pueblos originarios del Caribe de Nicaragua. De estos sangrientos sucesos no se conoce que hayan sido investigados por la dictadura. Opositores han denunciado que los colonos se desplazan por los territorios ancestrales bajo la protección e impunidad del ejército de Nicaragua y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el Caribe Norte de Nicaragua, específicamente en los territorios indígenas de los Mízkitos, Osumo Mayangas, los colonos están entrando con armas de guerra, están asesinando, quemando sus viviendas, están expulsando forzosamente de sus comunidades como una forma de recordar su vida. Y al contrario, lo estarán matando a todos. ¡Qué ironía! Los mismos pueblos indígenas capturaron a los colonos, les respetaron su vida y fueron entregados a las autoridades competentes de Nicaragua. Sin embargo, hasta la fecha no han hecho nada a favor de los pueblos indígenas. Los pocos representantes de pueblos originarios que ejercen cargos públicos en Nicaragua buscan visibilizar y poner en la agenda nacional la problemática de la invasión de colonos en tierras comunales. En ese esfuerzo han remitido una carta de tres páginas al dictador Daniel Ortega, donde exponen la situación, pero no han recibido respuesta, como en todas las peticiones que han hecho. Realmente es que en Nicaragua no tenemos estado de derecho, no tenemos autoridades que defiendan los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y en forma general de todo Nicaragua. Es lamentable ver cómo se viene deteriorando el sistema democrático. Todo porque Ortega murió como una dictadura, solo le interesa permanecer en el poder y utilizar todas las instituciones que lo defienden. Qué triste. Hace algunos meses el diputado propietario ante la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera, habló personalmente con Ortega durante un encuentro político en Managua. Allí el parlamentario le expuso la situación del Caribe y el mandatario estuvo receptivo a tomar cartas en el asunto, pero hasta ahora eso ha quedado en promesas. Tras una semana santa de asedio, represión y arrestos arbitrarios en Nicaragua, el exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Paolo Abrao, considera que el proyecto de poder autoritario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue como nunca en su escalada represiva contra la ciudadanía y las voces disidentes. El defensor de derechos humanos considera que el régimen orteguista está enviando otro mensaje a la comunidad internacional de que no va a retroceder en su ambiente represivo y está dándole la espalda a todos los intentos de diálogo y de solicitud de respeto a los derechos humanos. De manera que hoy por hoy yo no veo algún esfuerzo nuevo que podría modificar esta necesidad de cosas. Asimismo, eso no significa que debemos desistir o no tener esperanza. O sea, paralelamente está creciendo la presión. La ONU renovó el mandato del grupo de expertos internacionales que avanza con sus investigaciones. En Argentina se está abriendo una causa de la humanidad. En Brasil se está abriendo una investigación por el asesinato de Raimea, o sea, la construcción de estos espacios externos a Nicaragua en el ámbito internacional podrá de alguna manera contribuir a que se incremen. En la víspera de la conmemoración de las protestas sociales de abril del 2018, que dejaron más de 300 muertos, decenas de presos políticos y miles de exiliados, Pablo Abrao remarcó que el país vivió una verdadera rebelión cívica, la que fue brutalmente reprimida por parte del gobierno sandinista. Esta es una fecha que tiene sentimientos encontrados, ¿no? De un lado, el acúmulo de injusticias que nos obliga a mantener toda la tensión y la experiencia respecto a los más altos estándares de materia de derechos humanos. Y de otro, una profunda admiración y respeto al espíritu de resistencia del pueblo nicaragüense de seguir luchando a pesar del recrudecimiento progresivo y constante de la dictadura. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El exreo político Abdul Montoya Vivas, de 64 años, originario de Matagalpa, fue recapturado por la policía orteguista el lunes 3 de abril, en el marco de las celebraciones religiosas de Semana Santa. Según el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua, el opositor fue detenido en la ciudad de Ginoteca y fue trasladado a Managua. Actualmente está recluido en el distrito 3 de la policía de la capital. Mira, yo creo que lo que más llama la atención de este caso es que ellos mismos están admitiendo que es un preso político porque lo acusan de un delito común que incluso es menos grave que corresponde a un juzgado local. Es decir, los delitos menos graves son los que las penas no trascienden a mayor de 5 años. Sin embargo, a pesar de haber sido acusado formalmente ante un juzgado local a cargo de la jueza Diana Jarquin, que es hija de un guerrillero histórico, esos que cayó en combate, un famoso que le llaman Chico Plomo y que se ha caracterizado esa jueza por seguir los lineamientos del régimen. Sin embargo, lo sustraen de su juez natural, que en este caso es ella la que corresponde conocer ese caso porque supuestamente los hechos fueron en Ginoteca y lo trasladan a él a Managua. Obviamente lo que se cree o lo que se presume es que posterior a ese traslado allá lo van a acusar en Managua. Montoya Vivas fue secuestrado por primera vez en agosto de 2018. La dictadura de Ortega lo acusó por supuestamente disparar y asesinar a un ciudadano identificado como Lenín Díaz Mendiola durante una marcha de protesta el 11 del mismo mes en Matagalpa. La comunidad nicaragüense en Los Ángeles, California, esto en Estados Unidos, convocó a una marcha en conmemoración por el quinto aniversario de la rebelión cívica de abril del 2018. La invitación ha sido compartida por los principales dirigentes de la oposición que fueron excarcelados y desterrados al país norteamericano. La manifestación de los nicas exiliados y la diáspora se realizará el próximo sábado 22 de abril a las 11 de la mañana. Marchemos juntos a algunos de nuestros hermanos excarcelados por la libertad de los que aún quedan. Juntos estaremos denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Se lee en la invitación que fue divulgada a través de redes sociales y que anima a los asistentes a portar banderas y pancartas. Estamos, digamos, las personas que estamos fuera obligados a seguir denunciando, a seguir haciendo actividades para que se sepa lo que pasa en Nicaragua y que esta persecución ya no distingue ningún color político, ninguna edad ni nada, pues que esto definitivamente quien no esté a favor del régimen o no cumpla las disposiciones del régimen va a seguir perseguido, va a ser escarcelado, va a ser exiliado, va a ser amenazado. O sea, que no distingue de ningún color ni de tipo social. Creo que lo más importante a destacar en este abril es que hay que seguir en resistencia por justicia y que definitivamente el régimen no descansa, pero que nosotros tampoco debemos descansar esta lucha por encontrar la justicia. Rivas sigue siendo uno de los departamentos del país con mayor afluencia de visitantes nacionales, sobre todo en días de vacaciones, como ocurrió durante la Semana Santa. Sin embargo, dueños de hoteles y restaurantes aseguran que el movimiento de turistas no se tradujo en ganancias, que al contrario la actividad económica quedó muy por debajo de las expectativas. Según empresarios turísticos, los días de mayor afluencia de visitantes fueron Viernes Santo y Sábado de Gloria. Los propietarios de un negocio turístico que colinda cerca de Playa Marsella en San Juan del Sur y que ofrece servicios de restaurante y hospedaje, indicaron que en años anteriores le faltó producto para suplir la demanda de turistas, pero que este año fue lo contrario. Mucho del inventario de Semana Santa se quedó. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como Arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.